Compartimos ahora las siguientes noticias universitarias. Nosotros hoy estamos celebrando el primer encuentro UNAUR Producción y Trabajo 2023, donde se inscribieron más de 250 personas. Convocamos a pymes, emprendimientos, cámaras, municipios y otras organizaciones que se dedican al desarrollo productivo de la región y con las que venimos trabajando para contar sobre los proyectos que viene llevando adelante la universidad y que planifica para los próximos años. Soy el responsable del área de tecnología de Goldman SA. Goldman SA es una empresa que se dedica a la fabricación de electrodomésticos. Su marca principal es Pivody. Creo que la articulación con la universidad para mí fue todo. Al vincularme con la universidad me permitió desarrollar un nuevo departamento que es el departamento de desarrollo. La universidad trabaja con pymes y emprendimientos bajo cuatro ejes, capacitación, asistencia técnica, empleabilidad y una incubadora de emprendimientos. Sobre estos cuatro ejes tenemos una serie de proyectos que ayudamos a formular a las pymes y emprendimientos, que ya son más de 100 en estos dos años desde que se creó el Centro Universitario Pyme de la Universidad. Bueno, en principio gracias por hacerme participar porque me gusta, me gusta vincularme. Nosotros somos frutas y verduras deshidratadas y empezamos a vincularnos a la universidad a través de capacitaciones. Vamos trabajando con alumnos de la universidad, con profesionales de la universidad. Es una unión entre todos. Por eso es importante seguir teniendo universidades públicas, seguir teniendo alumnos que se capaciten, tener ese acceso y a través de los emprendimientos y de las empresas también generar trabajo para estos chicos que van a salir en breve o que ya salieron, ir articulando de esa manera. El Centro Universitario Pyme funciona como un vínculo entre el conocimiento, las capacidades tecnológicas, las instalaciones, la infraestructura y el equipamiento que hay en la universidad con el sector productivo. Así que somos la ventanilla para abrir todo ese mundo de posibilidades. Así que los y las esperamos. Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires 0800 222 5262 Podemos ayudarte.